¿Sabe usted cómo realizar el pago virtual del impuesto de su vehículo automotor matriculado en el departamento del Meta? Aquí le contamos cómo. Ingrese a la página www.impuestovehicular.meta.gov.co Digite la placa de su vehículo, acepte las políticas de tratamiento de datos y dé clic en ingresar. Estando en el área de información del vehículo, busca la pestaña de vigencias pendientes. De clic en generar declaración privada, llena la información que solicitan y listo. Ya con el botón de PSE puede pagar su impuesto sin salir de casa.